Dios les bendiga mucho, qué lindo poder compartir esta noche con todos ustedes. Por ahí me paro de rato, me van a disculpar, por ahí no estoy muy nerviosa, pero bueno, tengo un problemita físico, creo que ya se dieron cuenta. Me ayudó mi hija Cele porque le decía a la pastora, no vaya a ser un blooper, por lo menos le va a dar gozo a los hermanos, si me tropiezo por ahí, me hago viral. Bueno, tengo un problemita físico, hace dos años me diagnosticaron con Parkinson rígido juvenil, pero como vamos a escuchar hoy a través de la palabra, el Señor igual siempre está con nosotros en todas circunstancias y no nos abandona, más allá de lo que pase en nuestras vidas. Pero no quiero spoilearlos, como dicen mis hijos, adelantarnos un poquito al final de la historia. Así que si ven que tiemblo de este lado, ya saben que no es nervio ni nada, sino que es mi cuerpo que me traiciona por ahí. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios que está en Hechos 26, 9, 20. Muy parecido a este pasaje, lo tenemos en Hechos 9. Pero a mí me gustó más este relato, ahí lo tienen de la nueva traducción viviente, me gusta más, siempre me gustan las traducciones que se puedan entender bien, para que todos aquellos que por ahí no conocen mucho la palabra de Dios, la puedan conocer de una manera fácil. Y la leemos, Hechos 26, 9 al 20, los que lo quieran escuchar y si no lo tienen ahí en la diapositiva. Yo solía creer, le dice Pablo al rey Agripa, que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, Hechos 26, 9 al 20. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaban tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Bueno, ahí cuenta un poquito Pablo cómo era él antes de conocer a Dios. Se está testificando cómo era él. Era de tal manera, era tanto el odio que tenía hacia los primeros cristianos, hacia los creyentes, que él los torturaba de tal manera hasta que negaban a Jesús. Pero nos dice en el 12. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir con esa misión respaldada por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Y cerca del mediodía le dice al rey, mientras iba de camino a la luz, una luz del cielo más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Anunciando un poquitito la persecución que iba a tener al comienzo, que iba a quedar en el medio. No estaba ni con los perseguidores, ni los creyentes tenían miedo de recibirlo. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se le dará un lugar entre el pueblo del Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Bueno, esta es la conversión de Saulo en Pablo. Pero vamos a conocer un poquitito más a Pablo, aquellos que por ahí, hoy por primera vez están escuchando un mensaje en una iglesia o a través del internet. Bueno, Pablo se llamaba Saulo Pablo porque Saulo era su nombre hebreo, que es una variante de Shaul, que significa llamado por Dios. Y Pablo era su nombre romano, que significa pequeños. Ambos eran sus nombres antes de su conversión. Su procedencia era Tarso, que hoy es Turquía, en la provincia de Cilicia. Hablaba cuatro idiomas, griego, latín, hebreo y arameo. Su formación teológica era farisea, estudió a los pies del famoso rabino Gamaliel, y su profesión era fabricante de tiendas. Su familia eran unos judíos fariseos de cultura griega, pertenecían a la tribu de Benjamín. Igual que Pablo, también eran ciudadanos romanos, eran artesanos. Pablo escribió trece epístolas del Nuevo Testamento y fue conocido como el apóstol de los gentiles y de las naciones. Inició su ministerio en Damasco, realizó varios viajes misioneros. Algunos cuentan tres, otros cuentan cuatro, porque el cuarto es cuando luego ya falleció Pablo, que murió decapitado por servir al Señor. ¿No es cierto? Bueno, esta historia, me voy a parar un poquito, aunque me vean caminar un poco raro, sé que me lo van a perdonar. Esta historia, yo la escuché por primera vez cuando tenía seis o siete años. Yo estaba en mi casa, estaba escuchando, estaba a la tele, como en muchas casas, mientras se come. No me acuerdo si estábamos por comer o era después de comer. Pero estaba la tele prendida y estaba justo la película de Pablo, evidentemente. Porque yo pasaba jugando y justo escuché esta parte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me impactó. Agarré mi sillita y me puse a ver la tele. Y me impactó que Jesús le decía, ¿por qué me persigues, Pablo? Yo decía, ¿por qué le dice eso? Y le pregunto a los adultos que había en mi casa, ¿dónde está eso? ¿Está en la Biblia? Y como no eran cristianos muy comprometidos, eran cristianos, pero no muy comprometidos, que no leían la Biblia, que acá no hay ninguno de esos, me dijeron, sí, está en la Biblia, pero no sé en qué parte. Entonces yo agarré la Biblia que había en mi casa y empecé a dar vueltas todas las páginas. Me costó, me imagino que unos días, no me acuerdo cuánto. Y encontré la parte donde decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me impactaba. La leía y lo leía y lo leía. Y me sentía impactada. Era muy chiquitita, no entendía muy bien lo que significaba, pero sabía que había sido un impacto para Pablo y estaba el Señor a través de su Espíritu Santo empezándome a llamar, como le pasó a muchos de ustedes. Seguramente alguno tiene alguna historia de cuando era chiquito, algún sueño. Pasa mucho que el Señor nos empieza a llamar, ¿no es cierto? Yo iba a la iglesia, iba a la escuelita dominical, todo eso. Pero en ese momento sentí un impacto en mi corazón de parte de Dios. Lo mismo me pasó cuando tenía como ocho años. Estaba en la iglesia, así como hay chicos por acá. Yo estaba aburriéndome, durmiéndome en el culto. De repente, una pastora que estaba predicando allá en Constitución, en una esquina, ocho años yo tenía, calculen, año 1981 por ahí. Nueve ya tenía ahí, más o menos. La iglesia quedaba en una esquina, era muy chiquitita. Y la pastora empezó a hablar de Nicodemo. Y yo tenía una camperita roja y todos los adultos que estaban delante mío no me dejaban ver, así que tenía que sacar mi cabeza por el costado del pasillo. Siempre dormía, porque si no había escuelita bíblica, me aburría. Pero me empezó a impactar la parte que dice, ¿cómo yo siendo un adulto puedo volver al viente de mi madre? Y le decía Nicodemo a Jesús, no entendiendo nada de lo que Jesús le decía que tenía que nacer de nuevo. Y yo dije, ¿cómo podía ser que un hombre viejo? Yo empecé a pensar en mi cabeza. Entonces empecé a prestar atención y la pastora contaba que había visto unos chicos que estaban drogados en la calle y que ese tipo de personas no conocían a Dios, pero que ella se sentía triste de haberlo visto. Entonces lo miré a mi papá y le dije, ¿qué es drogado? Y la pastora me mira, que me vi mi cabeza por el pasillo porque no podía ver. Y dice, la nena de Camperita Roja. Y yo me escondo detrás del adulto que estaba delante mío pensando que había hecho algo malo. Y la pastora se rió y no me dijo lo que me iba a decir. Pero me sentí impactada. Y seguramente a ustedes les pasó mientras crecían. Algunas han crecido en la iglesia, otros no. Pero ha llegado un momento en que sintieron ese llamado de Dios. Yo me encontré con Jesús a los 15 años, con muchos problemas familiares, porque como les cuento, no tuve una familia comprometida con Jesús. Iban a la iglesia, como lo hacemos muchos, pero iban nada más. No había una vida transformada. No había un encuentro con Jesús. Había un cumplimiento. Pero no lo digo en tono de juicio. Lo digo porque todo nos llega ese día en que nos encontramos con Jesús como se encontró Pablo. Quizás no fue tan espectacular. El mío no fue tan espectacular. Yo tenía 15 años. Había escuchado muchas prédicas. Me acuerdo que en ese tiempo, a través de una prédica de Jimmy Swaggart, no sé, los más viejos se acortarán. Yo tengo 48 años ya. Una piba, dicen por ahí. Pero él estaba diciendo, si querés entregarle. Yo lo había escuchado miles de veces a esa prédica, pero ese fue mi día. Mi día en que dije, Señor, quiero que vivas en mi corazón. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Quiero caminar con vos. Y de repente una Biblia, que por ahí me parecía chino básico muchas veces, empezó a tener sentido. Todo tenía sentido. Empezó a salir esas letras y a meterse dentro de mi corazón. Y Jesús me era revelado. Ya no como una religión, porque cómo nos encanta la religión. Eso hablábamos con Evelyn el otro día en el vivo. Cómo nos encanta cumplir reglas y sentirnos especiales. Pero el día que conocemos a Jesús, Él se mete dentro nuestro. Y cambia todo. Esta semana, estuve en Salta. Y estuve con una chica que hace muy poco tiempo que está caminando con Jesús. Y ella me decía, con el carácter que tengo cada vez que estoy con tal persona, me salta la chaveta, pero me encierro en mi cuarto y empiezo a llorar, porque tiene un carácter muy fuerte. Pero acaba de conocer a Jesús y ahora ya no lo deja libre. Llora. Y se sentía culpable. Y yo le digo, yo me siento contenta. Jesús entró en tu corazón y ya no te da igual insultar, maltratar. Te encerrás en tu cuarto y le decís, Jesús, toma más lugar de mi vida. Empezá a tomar más lugar de mi corazón para que yo no sea, sino que seas vos en mi hogar. Y vi una transformación tremenda en su vida. Y no se pierde en un estudio. Ella hace online con su iglesia, ¿no? No se pierde. Los sábados tiene estudio bíblico, los lunes tiene sanidad interior, y los jueves tiene grupo pequeño, todo online. Y no se lo pierde nunca. Yo a veces me olvidaba porque la estaba apoyando y la estaba acompañando. Y su cambio fue tan sutil. Fue como el mío, más o menos. Yo recibí a Jesús. No vi un ángel, ni escuché trompetas, ni nada. He tenido experiencias con Dios como todos ustedes. Pero no en ese momento. Fue por fe. ¿Qué es lo que les invito hoy? A encontrarse con un Jesús por fe. Como hablábamos el otro día. ¿Cómo puedo conocer el amor de Dios? Por fe. A veces esperamos como que baje un ángel y nos diga, Dios te ama. Y nos hacemos, ay, he tenido una experiencia con un ángel. Es más difícil por fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir por fe. Ojalá nos pasara como a Pablo. Yo prefiero, siempre le digo al Señor, yo prefiero creer por fe. No que te me aparezca así de repente como lo hacía a los pobres discípulos que se les aparecía y se atravesaba la pared y ellos se espantaban, se asustaban o caminaba sobre el agua y los discípulos decían, un patama y se quería morir. Que nosotros no seríamos muy distintos. Por lo menos no yo. Me pegaría un julepe bárbaro. Cuando estuve compartiendo entonces con esta chica esta semana, le dije, tuviste un encuentro con Jesús y tu vida nunca más va a volver a ser la misma. No te va a dar lo mismo lo que vivas. Y quería contarles otras historias cortitas. Hoy que tenemos Santa Cena, que hemos tomado Santa Cena, que hemos renovado nuestro pacto. Porque Pablo era un religioso. Él creía que hacía las cosas bien, que nos puede pasar a muchos. Muchos no estuvieron, no fueron, como les voy a contar ahora de mi amigo Tito, que fue un narcotraficante muy tremendo allá en Estados Unidos. O tampoco vivieron, no se apartaron del camino de Dios como mi amiga Lizy. O por ahí. Y no fueron como mi compañero de trabajo que me hacía bullying. Pero están acá, como el profeta Isaías. Quizás sentados diciendo, yo nunca he tenido un encuentro con Dios. Yo no sé lo que es que Dios viva dentro mío. Yo no sé para qué vivo, para qué existo. No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, este mensaje es para vos. Dios quiere tener esta noche un encuentro personal con vos. Y bueno, les quería contar de este chico que era mi compañero de trabajo, que me impactó mucho su conversión. Me volvían loca en mi trabajo. Me hacían la vida imposible porque era cristiana. Me hacían llorar muchas veces. Y el líder de ese bullying que me hacía era un muchacho más grande que yo. Yo tenía unos 20 y pico de años y él era más grande. Y se burlaba de todas las maneras posibles. Cuando él decide cambiarse de dependencia, yo trabajaba en rentas en Buenos Aires, allá en Viamonte y Suipacha. Cuando él decide, capaz que me está escuchando, che. Doy nombres y yo creo que estamos solo nosotros, es un secreto. Allá en Viamonte y Suipacha, en plan de facilidad de pago, que ahí trabajaba yo, lo cambian. Yo me sentí feliz. Dije, chao, se acabó el bullying. Por lo menos el peor de todo se va. No sé si les pasó a ustedes, que ustedes oran, señor, llévatelo a este compañero de trabajo, a este vecino que me vuelve loco o loca. Bueno, a mí me pasaba eso con Luis. Se va y al año vuelve. Entra, me da un abrazo con una sonrisa de oreja a oreja. Trae un reloj con la cara de Jesús. Yo le dije, ¿qué le pasó a este? Nos invita a todo a un costado donde teníamos la cocinita que quería hablar. Y como era líder del bullying, todos fueron a escucharlo. Y yo, como muy tímidamente, última, me paré ahí en el fondo. Y él empezó a contar que ya no trabajaba más en la otra dependencia, sino que trabajaba en una granja carismática de rehabilitación de chicos en la droga. Como él era profe de gimnasia, se puso a trabajar ahí. Y dijo que en ese lugar conoció a Jesús, que Dios había cambiado su vida y que estaba recibiendo mucho de Dios y que en el auto ponía canciones de Marcos Witt y que había tenido que parar el auto porque había recibido las lenguas del Espíritu Santo. Imagínense la cara de todos cuando él decía malas palabras, se burlaba de mí. Entonces me mira fijamente y me dice, y te quiero pedir perdón por todo lo que te hice. La cara de todos los que estaban ahí y la mía. Porque yo oraba, Señor, llévatelo, arráncalo de esta tierra, Señor. Toma venganza, como oramos a veces los cristianos. ¡Ah, justicia, Señor! Quizás los cristianos oraban eso, que se muera Pablo, que le pase algo, que se tropiece, que se golpee la cabeza como Judas, que pase algo horrible y Dios lo convierte a Pablo y les cambia todos los esquemas. Por eso el mensaje hoy se llama Recalculando. Cuando vas con el GPS y Dios te va cambiando el destino, Pablo creía que estaba haciendo una obra buena para Dios y Dios le mostró que tenía otro destino para él. Bueno, les cuento de Luis. Me pide perdón, yo me quedo nadada, me quedo dura así. Y me dijo, antes yo estaba del otro lado. Ahora los dos estamos del mismo lado. Yo no sabía, no dije nada, porque a veces tengo ese problemita que me dicen mis hijos, que me tildo y que no digo nada. Me quedo así como tres minutos así, recalculando. Entonces, en ese momento, simplemente le sonreí, no lo vi más. Pero Dios me permitió ver su gloria. Miren si hubiera sido un mal testimonio, si lo hubiera mandado a Freddy Churro, como a veces hacemos, pero es este hijo del diablo. Y lo mandamos a cualquier lado. Se me saltó la chaveta, lo mandé allá. Gracias a Dios que me dio las fuerzas para permanecer en ese tiempo y que pude ser un buen testimonio. Porque somos epístolas abiertas. ¿Cómo va a creer la gente en Dios? Nosotros somos los panfletos de Dios. Aún en las pruebas que estamos pasando, aún en las dificultades, la gente lee en nosotros cómo lo enfrentamos, cómo enfrentamos la situación que nos toca pasar. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Amén? Y el otro testimonio que me impactó también, después me avisan los pastores, porque me voy un poco por la rama, y si me voy, me avisan. El otro testimonio que me impactó también es el de Tito. Tito medía casi dos metros, lo conocí en Nueva York cuando estuvimos allá viviendo, gracias a Dios. Medía casi dos metros, era un moreno de casi dos metros, ciento y pico de kilos. No sé cuánto pesaba Tito, era un oso. Pero tenía los ojos tiernos, y te da esos abrazos, viste, que te perdías, porque era enorme. Imagínate yo que mido un metro cincuenta y tres. Pero tenía ese corazón bueno, viste, esa gente que tiene ese corazón tierno. Y un día se sube al altar, le dicen que tenía que dar su testimonio, y él cuenta que era un narcotraficante en Miami y cómo Dios lo rescata. Me impactó tremendamente la transformación de su vida, cómo habían secuestrado a su familia, porque él estaba en ese mundo de las drogas, y cómo Dios había transformado. Hoy es un siervo de Dios, predica la palabra por muchos lugares, contando su testimonio y cómo Dios lo rescató, pero dice que él, con el cambio que le daban de la droga, mire lo que contó. Separaba los billetes de un dólar, y en la esquina de su casa había una iglesia, y decía, esos billetes de un dólar, sepáramelos, que son para la iglesia de la esquina. Y yo digo, bueno, a la final Dios se provee por donde sea. Si no queremos diezmar, ni queremos ofrendar como sea, Dios se va a proveer de lo que necesita la iglesia. Pero él contaba eso, porque empezaba a sentir, como yo cuando era chica, ese llamado de Dios, que Dios nos llama, nos va marcando el camino, nos dice, por acá es. Alguno me dirá, yo ni pensaba estar en Entre Ríos, yo tampoco, si me lo hubieran dicho hace tres años, yo decía, Entre Ríos, no conozco a nadie allá. A muchos les debe pasar lo mismo, porque Dios tiene planes, tiene propósitos con nuestras vidas, nos marca, y nos está llamando. Y quizás alguno que está acá, está huyendo de ese llamado, se está escondiendo como Jonás, diciendo, no, yo no quiero, no quiero volver a, porque me hirieron. Y ahí viene el testimonio, el último que quiero contarles, que es de mi amiga Lisi, mi querida amiga Lisi, que hace dos semanas, y quizás me emocione todavía, porque es muy reciente, se fue a la presencia del Señor, se fue a casa. Ella, junto conmigo, servimos al Señor cuando éramos jovencitas, pero ella se alejó del camino de Dios, varios años, como 10 o 15 años, se alejó del camino de Dios, pero se fue, al otro extremo, de haber adorado, de servido a Dios, una chica con un corazón hermoso, nunca habló mal de nadie, esas personas que entran a la iglesia, y que están sonrientes, se alejó del Señor por una pavada, que uno lo ve a la distancia, dice una pavada, pero como decían en un vivo de Saison, dolor es dolor, le dolió a ella una situación que hubo, y se alejó, no fue un día, no fue dos días, y se alejó para siempre, parecía que era para siempre, pero cuando somos llamados, Dios sigue insistiendo, ¿no es cierto? Sigue golpeando la puerta de nuestro corazón, y en el 2017, después de haber estado hasta en ocultismo, Lisi vuelve al Señor por una situación que tuvo que vivir, tocó fondo, y se acordó que Jesús la amaba, pidió misericordia, y en tres años Dios la restauró, de tal manera que volvió a servir al Señor, volvió a amar al Señor, encontró una iglesia que la restauraron, y con esto de la pandemia, ella como era intercesora, empezó a llamar a todos los hermanos, que por ahí estaban medio alejados, los llamaba, oraba con ellos, y aunque yo no estaba alejada, ella se enteró que yo me había enfermado, y decidió que iba a dedicar, si yo quería todos los días, o dos días, yo como yo trabajo, gracias a Dios, no podía todos los días, le dije, bueno, nos juntamos lunes y viernes a las 10 de la noche, dale, nos juntábamos a orar, y pudimos compartir, y ella me pudo compartir su testimonio, de cómo Dios la restauró, y Dios es tan bueno, pero tan bueno, su misericordia es tan grande, y es para siempre, que ella, pudo disfrutar 3 años con Jesús a full, y estábamos arreglando hace 3 semanas, de que, cómo íbamos a hacer, porque yo hice un parate un poquito, con las clases que doy online, y le dije, bueno, vamos a tener más días para orar, Lizy, porque era lo de ella, y ella ya estaba entusiasmada, marcando los días, pero no era solo conmigo, empezaba a las 5 de la tarde con uno, 6 de la tarde con otro, así iba llamando todo, hasta las 3 de la mañana, tenía hermanos con quien orar, una bendición enorme su vida, pero un corazón hermoso, me acuerdo que hasta los chicos le decían, yo gritaba, chicos, llamó Lizy, y ahí venían ellos a orar conmigo, con Lizy, que tenía un corazón enorme, los escuchaba, y ella le decía, yo quiero jugar a la pelota, como yo quiero que estudie, siempre le digo, la pelota, no, hijito, entonces Lizy le decía, bueno, pero quién sabe, por ahí sí, oremos, y la ella oremos, y los escuchaba, con ese amor que tenía ella, estábamos arreglando, y me dice, sí, tengo fiebre, le hacen el test, y le salió positivo de COVID, pero ella no tenía enfermedad preexistente, solo tenía alergia, y un poquito de sobrepeso, tenía mi misma edad, bueno, Dios la quiso en su presencia, los pocos días, ella entró en terapia intensiva, y ya no salió, yo pensé que salía, todos estábamos orando, todos aquellos que, ella nos había bendecido tanto, pero no se fue, en derrota, como si hubiera ido hace tres años, se fue en victoria, se fue bendecida, llena de gloria, todos nos vamos a ir algún día, pero qué lindo es irse, lleno de la bendición del Señor, llenos de victoria, así se fue Lisi, y hoy yo les quería invitar, a que volvamos a ese lugar, donde nació nuestra amistad con el Señor, como esa canción que dice, si acaso se me olvida, no sé si la saben, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro, no sé si la conocen, cada vez que se me olvida, el propósito para el cual, el Señor me trajo, para algo me tiene viva, y a vos también, porque hay un plan, quizás hay gente por la que tenés que orar, familiares a quien visitar, alguien a quien pedirle perdón, un corazón que restaurar, o simplemente tenés que volver a Jesús, y decirle Señor, redireccioname, voy a poner el GPS, para que recalcule la ruta, en la que tengo que vivir, si se animan, nos ponemos de pie, y vamos a orar, y vamos a cerrar los ojos, y le vamos a permitir a Jesús, llevarnos, redireccionarnos, yo creo que cada uno sabe, ¿dónde se quedó? Quizás como Lizy, te sentiste lastimado, herido, y te quedaste ahí, quizás cometiste un error, quizás, el Señor no respondió tu oración, como vos querías, quizás falleció algún ser querido, lo perdiste, y hoy tu corazón está dolido con Dios, y no entendés, muchas veces no entendemos, lo que Dios hace, pero confiamos en que Él es bueno, que su misericordia es para siempre, que hay un plan con nuestras vidas, que somos amados, que Él es un Padre bueno, que nos sostiene, como decía el pastor el otro día, no podemos decir siempre o nunca, porque por ahí somos probados en un área, pero en otras áreas Dios nos está bendiciendo, y en este mundo, como decía el pastor, va a haber aflicciones, aflicciones en el cuerpo, aflicciones en la familia, pero Él prometió estar siempre con nosotros, y si te animás, a ir a ese lugar de tu encuentro, quizás, fue a los 15 años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, o como, como Moisés, a los 40 años, se volvió a perder 40 años más, y a los 80, se le volvió a presentar el Señor, y volver a llamarlo, como hoy quizás, te está llamando a vos, y te está diciendo, volvete a mí, y yo me volveré a vos, a tu familia, si te vuelves a mí, yo te restauraré, y serás como mi boca, dice la palabra de Dios, si se animan, vamos a orar.